... Choque fatal de trenes en Chile. Una formación embistió a otra que estaba detenida en la zona metropolitana de Santiago. Fue durante la madrugada. El maquinista del tren de pasajeros y un encargado de control de las vías del ferrocarril fueron detenidos. Por el hecho hubo dos personas fallecidas, mientras que otras nueve resultaron heridas. ¡Gracias!